Arranca con victoria la selección mexicana del Piojo Herrera, derrota a Camerún con un gol de Oribe Peralta, humillan a España, Holanda vence 5 por 1 al campeón del mundo. Con toda la fiebre mundialista comienza Boa Noichi. Buenas noches amigos de Mediotiempo.com, los saludamos una vez más desde Río de Janeiro con todo el reporte de la actividad de este Mundial Brasil 2014, donde hoy arrancó la actividad para México con un resultado ideal para el combinado del Piojo Herrera y fue un 1 por 0 en el partido ante la selección de Camerún. Saludo con mucho gusto porque vuelve a este Buena Nochi, Vero, la güera Rodríguez. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Yo les aviso que estoy muy contenta sobre todo por el resultado que tuvo la selección mexicana en este debut, un partido importantísimo por supuesto para el Piojo Herrera y también para todos nosotros, hay que decirlo así, aunque estuvimos tenso a lo largo del partido se resolvieron las cosas bien. Exactamente, gracias a un gol de Oribe Peralta, por ahí unas decisiones arbitrales polémicas que ya estaremos analizando más adelante. Exactamente, y es que Giovanni Dos Santos metió dos goles que fueron anulados, pero Oribe Peralta, el hermoso, llegó a salvarnos a todos nosotros, así que tenemos el primer triunfo para la selección mexicana. Pero enlacémonos hasta la ciudad de Natal, donde Sergio Guzmán y Juan Martín Montes nos tienen todo el detalle de este partido. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, los saludamos desde la arena Das Dunas, donde hoy la selección mexicana tuvo un debut exitoso dentro de la Copa del Mundo Brasil 2014, derrotando 1 por 0 a Camerún. Y saludo con mucho gusto a Juan Martín Montes. Juan Martín, ¿qué te pareció este encuentro? Yo creo que fue un partido redondo para la selección mexicana, tanto por el resultado como por el funcionamiento, que dejó solo un par de manchas los goles anulados a Giovanni Dos Santos, porque vio mal esas jugadas el árbitro asistente, y que por lo mismo escuchamos a los jugadores en la zona mixta después de este encuentro, preocupados por ese tema del árbitro, sobre todo pensando en el próximo partido contra Brasil, porque esta selección anfitriona ya se benefició de estos hierros de los árbitros, como vimos en la inauguración contra Croacia. Así es todo un tema, la cuestión arbitral en el inicio de este Mundial. Por otra parte, el técnico nacional Miguel Herrera en la conferencia de prensa se mostró muy orgulloso y satisfecho por la entrega y determinación que mostraron sus jugadores, pues superaron por demás las expectativas que tenía el propio entrenador, el piojo Miguel Herrera. Por ahora, regresamos los micrófonos con ustedes hasta Río de Janeiro, en espera del próximo encuentro de este tricolor frente a Brasil. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. de cambiar la historia de que México sea un país importante en cuanto a fútbol y que pongan alto el nombre de México que se merece. Es un sueño el estar, el poder representar a México en una competencia tan importante como esta. Y lo único que me queda es ganarle otra vez a los de Brasil. Muy bien, pues ya escucharon a Uribe, quien ha luchado muchísimo por estar el día de hoy aquí y cumplir todos sus sueños. Así es, güera. Se está jugando apenas el segundo día de esta Copa del Mundo y ya nos llevamos una sorpresa todos. Y es que la selección campeona del mundo, me refiero a la selección de España, se llevó hoy un resultado abultado, un resultado realmente humillante y es que cayó 5 por 1 ante la selección de Holanda. Todo el detalle de este encuentro nos lo tiene Juan Manuel Terán desde Salvador de Bahía. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Vero? Recibimos las cámaras desde Río de Janeiro aquí a la sala de prensa de la Arena Fontenova, donde este viernes, en el segundo partido de la jornada, después de que México derrotó al conjunto de Camerún, Holanda le propinó una derrota histórica, humillante al conjunto español. Cinco goles por uno ganó el equipo de Luis Van Gaal después de que hace casi cuatro años Holanda perdía la final de la Copa del Mundo. Hoy tomó revancha y prácticamente dejó contra las cuerdas al conjunto español. Todo comenzó de buena forma para España después de que Diego Costa fue derribado en el área en el primer tiempo. Se marcó un penal polémico y de esa forma Xavi Alonso convertía y ponía en ventaja al conjunto español. Pero después Robin Van Persie, Arjen Robben y también Snyder tuvieron una gran participación para poder empatar y por externo dar la vuelta e inclusive golear al conjunto de España en lo que fue un gran encuentro de los holandeses que tomaron revancha de aquella final en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Regresamos con ustedes hasta Río de Janeiro. Este fue el reporte del España-Holanda. Y recuerden que toda la actividad de este sábado comienza a las 11 de la mañana con el partido entre Colombia y Grecia para posteriormente dar paso al duelo entre Uruguay y su similar de Costa Rica. Por la tarde a las 4 de la tarde tiempo del centro de México el esperado duelo entre Inglaterra e Italia y finalmente a las 8 de la noche el partido entre Costa de Marfil y su similar de Japón. Bueno, pues no queda duda que el día de mañana va a estar más que interesante. También les recuerdo nuestras redes sociales para que nos mantengamos en contacto. Es arroba medio tiempo y además en Facebook somos medio tiempo. Así es, güera. Pues esta Copa del Mundo apenas empieza así que nos vemos el día de mañana con el mejor resumen aquí en Boa Noche. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.